Hola Hasan, buenos días. Preguntarte un poco, ahora mismo el equipo está en una racha, por lo menos de resultados, que es la más desfavorable en lo que va de temporada. Un poco cómo estás viendo el vestuario, cómo afrontáis el partido del Zaragoza, que también se pruebe complicado. Sí, sí, es verdad que no tenemos una muy buena racha. Antes teníamos, creo que, ya es paridos o más seguidos sin perder. Ahora es verdad que nos cuesta encajar puntos, pero bueno, estamos con confianza, sabemos nuestras fuerzas, sabemos el grupo que tenemos, con mucho talento. Y entonces, pues sabemos que si trabajamos todos juntos en la misma dirección, vamos a cambiar la línea y seguro que las victorias van a volver. A ver, estoy confiando mucho en el grupo y no estamos muy preocupados. Hola Hasan, ¿y tú cómo estás? Porque se te ve bastante alegre en el campo, con chispa, te salen las cosas, pero me falta el último instante, ¿no? El momento decisivo de o marcar o dar el buen pase. Sí, sí, es verdad que bueno, ahora creo que en el juego estoy mejor, estoy mejorando, participo mucho más en el juego y tal, estoy contento de esto, porque siempre he dicho que para mí las estadísticas no es el más importante, para mí el más importante es disfrutar en el campo y jugar bien. Lo estoy haciendo, pero es verdad que lo que la gente recuerda y lo que te trae puntos y victorias son los goles, asistencias, y es verdad que esto hace un tiempo que no hizo esas chicas y entonces es a mí de trabajar y encontrar la solución para volver con eso. Estoy trabajando a eso, yo sé que cuando yo llegué he dicho que una de mis debilidades era el último toque, de definir mejor y tal, pero bueno, estoy trabajando cada día en eso con el competente con los compañeros y creo que con el trabajo todo llega y seguro que pronto los otros dos llegaran. Muy buenas, Cosán. Da la sensación de que últimamente el equipo te busca mucho a ti para generar ocasiones de ataque, ¿crees que puede haber un poco de dependencia de ti en eso? ¿Que deberían encontrar también otras alternativas para repartir esas llegadas o esa generación de peligro más allá de buscarte a ti tu acción individual? No, 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 no creo que haya una dependencia o no. Creo que en cada posición tenemos jugadores que son muy buenos, a cada uno le das el badón y puede aparecer algo. Es verdad que me buscan a mí por mi, creo que mi historia de juego, de encarar y tal, que bueno, para ir a centrar o crear algo, pero no creo que cuando no hay solución o cuando hay que marcar un gol y tal, me buscan a mí. Creo que solo hacen lo que pide el juego. También es más fácil encontrarme, creo, porque estoy muy abierto en el campo, entonces es más fácil encontrarme, pero creo que solo que el juego pide mucho de jugar a por fuera porque muchas veces el juego está cerrado por dentro y ya está. Pero creo que en cada posición tenemos jugadores que te pueden marcar la diferencia, entonces no creo que haya algo especialmente que hago conmigo. Estás con cuatro amarillas. Si ves una amarilla más, te perdes el siguiente partido, pero el siguiente partido no es un partido cualquiera, es el derbi. Vas a tener especial cuidado en Zaragoza para que eso no pase. No, no, bueno, yo no soy mucho de falta, ¿sabes? Entonces no creo que, no estoy preocupado por eso porque, bueno, si miras bien de los cuatro amarillas que he detenido, hay tres que son por protesar al arbitro, entonces ahora solo me voy a callar y ya está. ¿Alguna preguntada más? Hay un partido importante el lunes, evidentemente, pero luego hay un derbi. ¿Empezáis a notar que el derbi está cerca? Sí, 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 claro. La gente, toda la gente no se habla de esto. Parece que para la afición no hay partido el lunes, solo hay partido el sábado, pero claro, lo entiendo, es que el derbi al principio de temporada todos miran en el calendario el día del derbi. Es un partido muy importante para la afición, para la ciudad y tal. Creo que también para Oviedo, también. Entonces será un partido bonito. De lo que escuché, casi todas las entradas están agotadas. Es increíble. Esto demuestra la afición que tenemos, que dos semanas antes de un partido todas las entradas están vendidas. Es una locura. Y entonces, pues, tengo muchas ganas de jugar ojalá este partido porque es muy ilusionante para un jugador de poder jugar un derbi. Así que sabes que va a tener un ambiente de locos, el estalló lleno y ojalá que podamos ganar este partido. Lleváis todo el año arriba. Hace unas semanas estabais en ascenso directo, ahora cuartos, está todo muy apretado. Una derrota, por ejemplo, en Zaragoza, puede suponer que caigáis hasta del play-off. ¿Crees que si pasara eso el vestuario sería un palo? ¿Lo notarías? ¿Sería un tema anímico a superar o estáis preparados para ello? Bueno, creo que cuando juegas el ascenso, y además este año con lo cerca de que todo, es que arriba todos estamos cerca a nivel de puntos, creo que siempre es un palo duro, pero también queda, es que estamos solo al principio de la segunda vuelta, entonces igual si perdemos en Zaragoza nos quedarán muchos partidos para cambiar la línea, pero no pensamos negativo en esto, vamos ahí para ganar, para sacar los tres puntos y ya está. Es que creo que tenemos la plancha para poder competir contra cualquier equipo, entonces vamos ahí para ganar y veremos lo que los otros equipos de arriba hacen, pero nos fijamos solo en nosotros, porque sabemos que sí, creo que somos uno de los mejores equipos de la categoría, sabemos que sí, si nos fijamos en nosotros y vamos en cada partido a ganar, no habrá problema.